Con un plazo de 10 años y con una inversión de 50 millones de dólares. Esto es lo que se requiere para poner en marcha el Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible de Pérez Celedón que fue presentado por el Consejo de Seguridad Vial. Es un número abultado tal vez cuando uno lo ve por sí mismo, pero la cantidad de proyectos que se desarrollan es muy fuerte, con muchos programas que pueden ser financiados por entidades privadas y fondos no reembolsables. En cuanto al financiamiento, se puede establecer con un solo préstamo de organismos de crédito internacional. Dentro de este estudio hemos analizado diferentes líneas de financiamiento del plan para poder solicitar los fondos y que la Oficina de Movilidad después los maneje para realizar estos desembolsos y después si no se puede hacer menos ambicioso y un poco más de difícil implementación, se puede financiar específicamente algunos programas. Durante el año 2021 se llevó a cabo el plan piloto, con una serie de encuestas en viviendas y en transporte, para conocer en detalle la situación del área de estudio, que abarcó 85 kilómetros cuadrados en los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. El mismo se realizó en torno a la Ruta Nacional 2. Este estudio tuvo una inversión de 376 mil dólares. Establecer objetivos y acciones necesarias para que convivan en la vía pública las personas, usuarios y los diferentes medios de transporte, priorizar y proteger a los peatones y ciclistas, lo que es movilidad activa, fomentar el transporte público colectivo, reducir el uso del vehículo privado, regulando la movilidad comercial y turística, garantizando la eficiencia en el conjunto de todas estas redes de movilidad. Este estudio lo desarrollamos durante todo el año pasado, básicamente el consorcio estuvo formado por dos empresas costarricenses, Titán e Intraca, y por una empresa argentina que somos nosotros, Ingeniería en Reventos Viales. Pérez Celedón es uno de los tres cantones con más incidencias de accidentes de tránsito en el país, y muchos son los siniestros que se reportan durante los últimos tres años aquí. Se determinó que el 15% son por atropello de personas, el 6% a ciclistas, el 8% por vuelco y el 6% por salida de vía. Además, el 59% total de esos accidentes se dan dentro de esta área de estudio. Esto habla de problemas en diseño, el tema de las cunetas, habla de lugares donde no se da prioridad al peatón, entonces sí o sí hay que revertir esto para no llenar todos los años de puntos este esquema. Vemos que la mayor cantidad de siniestros se dan en la Ruta 2, el 59% del total de los siniestros del cantón se dan dentro de esta área de estudio, es el tercer cantón con mayor siniestros del país, y la Ruta 2 presenta el 34% de los siniestros del área de estudio. El resto, la mayor cantidad de siniestros se dan en el área central de San Isidro y tienen que ver con atropellos a personas. Dentro de los resultados se determinó que el 46% de los viajes de las personas se realizan en vehículos y la ocupación de un 55% es de personas conductoras. Aunado a esto, el 25% de los viajes diarios son a pie, por lo que es necesario mejorar las aceras, mientras que un 3% lo hace en bicicleta, por lo que dentro de las recomendaciones está. Bueno, reorganizar y ordenar el área central de San Isidro, que es el punto o el sector por donde pasamos todos los días, y donde mayor cantidad de usos se dan, mejorar la operación y la calidad del transporte público, proveer infraestructura que sea protegida, con información para peatones, ciclistas y ciudadanos vulnerables, desarrollando redes que sean seguras, directas, que estén conectadas con los lugares a donde necesitemos desplazarnos. Entonces, si tenemos que ir al estudio, y tenemos que conectar con los trabajos, y tenemos que conectar con los lugares donde se hacen trámites, que en esos lugares esté la infraestructura, con las mejores aceras y la priorización del transporte público. Mejorar la conectividad y crear una oficina de movilidad para que den seguimiento a los diferentes proyectos, es parte de lo que se tiene que valorar. La mayoría lo que busca es desarrollar una infraestructura que sea segura y sostenible, con reducción de carriles, priorización del transporte público, el desarrollo de ciclovías, el desarrollo de aceras mejoradas, para que la gente pueda circular y dé continuidad a los desplazamientos. Tal vez no solo en una cuadra, en un tramo muy corto, sino que pueda desarrollar desplazamientos un poco más largos, que permitan también acceder al transporte público en forma segura, y fácil también, le dé facilidad, que esa facilidad haga que la gente camine, que la gente use otros modos de transporte. Ese plan fue presentado ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón.